Bate Como los botones del Playstation Andale A ver reclutando gente Se estan llevando Se ve que es una organizacion Se estan llevando gente Va a ser en un barco Se ponen como preso Como que los van a querer Si no quieren jugar Los van a poner a jugar para que puedan pagar sus deudas Ok primer juego El temaforo Te mueves pierdes Y mocos Es el Como se dice Que chidas Madre que se va a hacer Ese es el Daruma de Kamisama Nyuturi Kamisama Nyuturi Ok 6 juegos Y se van a llevar el dinero Si te fijas Como se dice Los cascos de los soldados Son como de las teclas del Playstation Unos tienen circulos Otros tienen Oh si cierto A ver Aquí es como un laberinto Ok esos juegos ya no se Que sean Jalar la cuerna Ooooo Ooooo Damn Squid Game Squid Game Se ve bastante Y parece ser la versión coreana De Kamisama Nyuturi Ahí les vamos a dejar Y ahí les vamos a dejar algunas imágenes Es un manga muy famoso Este japonés Donde pues es prácticamente Son estudiantes que tienen que sobrevivir a juegos Nada más que aquí lo que estamos viendo Está como que Pegado a la realidad Como que una organización Va a dar dinero Quieres participar Participa Pero pues corres el riesgo de morir Y si no se deshacen de las personas Que están endeudadas Y en si son una escoria para la sociedad Para la sociedad Está interesante el concepto Yo creo que lo vas a tener que ver Y al parecer lo están haciendo Lo está haciendo mejor Netflix Que la película que hicieron De Kamisama Nyuturi Que la verdad Dejó mucho que decir Nada que ver al Al manga Al manga Pero chequen los mangas Si les gusta leer La verdad que tiene Un concepto muy parecido a este Más como se dice Más fantasioso Porque se trata de un dios Que pone al mundo A prueba A los estudiantes A prueba Para sacar a los mejores peleadores Entonces está bastante interesante Igual es como que Juegos de niños Y juegos donde Tienen que usar mucho el cerebro Mucha inteligencia Pero ahí está Se ve bastante bien Yo creo que le vamos a hacer Serie de reacción a los episodios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!